Hola buenas yo soy Ciorin y vamos a comenzar la serie de tutoriales pertenecientes a la serie de creando un RTS simple con Unity para nivel principiante. Lo primero que debemos hacer obviamente es tener Unity instalado, para ello nos vamos a Google, nos vamos a Unity y donde pone obtener Unity, presionamos, clic izquierdo donde pone personal gratis, la diferencia entre la versión personal y la versión Plus, simplemente algunos mods que tienes, algunos assets gratis, el splash art de inicio no te sale, tienes descuentos en la Asset de Zore por supuesto, la versión personal es igual que las demás solo que en la versión Plus y Pro tienen descuentos, ventajas y aparte un asesoramiento para creación de herramientas personalizadas para cada empresa que lo necesite, le das aquí a prueba personal, se te descargará el Unity Hub, es esta aplicación de aquí, es un launcher y si queremos instalar Unity, cuando se instale el Unity Hub, venimos aquí, a installs, venimos a official releases y seleccionamos la que más se acomode a nuestras necesidades, por ejemplo, esta de aquí es la última que han sacado, la 2018.2.8 FT, y en OnMyMachine tenemos las versiones que hemos instalado ya en el ordenador, yo tengo varios proyectos en varias versiones y necesito tenerlos todos instalados, pero vamos a trabajar por defecto con la 2018.2.5, para crear un proyecto nos vamos a Project y tenemos la opción de guardarlos en la nube, etc. y en OnDisk son los proyectos locales que tenemos en nuestro ordenador y me voy a New, bueno, hay que, no lo he dicho, pero hay que crear una cuenta, tenéis que crear una cuenta Unity, es totalmente gratuito, por supuesto, y hay que creársela para tener la autoría de todo lo que creemos con Unity, es la ventana de proyecto, le damos a crear un nuevo proyecto, le ponemos el nombre, Living Earth, seleccionamos la carpeta donde queremos guardarlo, y esto es muy importante, bueno, la versión de Unity es la que yo tengo por defecto, la 2018.2.5, y el template es algo muy, muy, muy importante, el template es como una plantilla base a través de la cual podemos empezar a trabajar, la plantilla de 2D es para 2D, la plantilla de 3D es usar la Render Pipeline por defecto de Unity, es decir, la que trae Unity preconfigurada, que no tenemos que configurar nada ni nada, simplemente tenemos que empezar a trabajar sobre ella, 3D con extra es lo mismo, es la de base pero que tiene añadidos que han ido poniendo en el paso del tiempo, tenemos la High Definition Render Pipeline, que es una de las variantes de la Scriptable Render Pipeline de Unity, que, bueno, que trataremos hecho con más detalle, pero son preconfiguraciones de la manera en la que se renderiza la información gráfica de nuestro entorno 3D, Add Asset Package, aquí añadimos los assets que queremos que estén por defecto en Unity, una vez que inicializamos el proyecto y creamos el proyecto. Mientras el proyecto carga, pongo Unity Doc, me redirecciona a la página de la documentación de Unity, está en inglés, se puede cambiar en español, tenemos toda la documentación de todo lo que se puede hacer en Unity, está aquí, con a veces un nivel de detalle algo escaso, pero en otras muchas ocasiones suficiente para saber lo que queremos hacer y cómo hacerlo, y nos explican cómo hacerlo, y es importante, aquí tenemos la versión manual, que digamos es una forma más literaria de contarte cómo hacerte las cosas, y la Scripting API, es la API de Unity, que nos indica todas las clases, todas las funcionalidades, los métodos que tiene cada clase, todo lo que podemos hacer a través de Scripting en Unity, está aquí reflejado, y... vale, si nos da el aviso de que hay una nueva versión, le digo que no, que no quiero actualizarla porque los cambios son mínimos, vale, si venimos a... si le echamos un primer vistazo a la interfaz, es una interfaz bastante sencilla, como le he dicho que me cargue el... el template por defecto de 3D, no tiene nada añadido, solo tiene la escena por defecto, una cámara y una luz direccional, que se aplica a toda la escena, pero ya entraremos en detalles más tarde, bien, lo primero es familiarizarse con la interfaz, aquí tenemos la jerarquía, el nombre que aparece aquí arriba es el nombre de la escena, Unity trabaja por escena, yo voy creando escenas de mi juego, o de mi simulación 3D, lo que yo quiera realizar en Unity, a través de escenas. Las escenas, es importante siempre tener un orden, tener siempre un orden cuando estamos creando nuestro proyecto, cuando estamos desarrollando nuestro proyecto, es importante el orden, y lo primero que voy a hacer es crear una carpeta, esta ya creada en inglés, pero me gusta hacerlo en español, escena, vale, aquí como vemos hay otra carpeta que se llama escenes, que está haciendo lo que yo voy a hacer, pero me gusta hacerlo así, porque está en español. Vale, si me voy a la carpeta de escena, vemos que está vacía, esto es la carpeta de proyectos, no lo he dicho, pero esto es la carpeta de proyectos, aquí navegamos a través de todos los assets que tiene nuestro proyecto, cada carpeta puede contener assets, puedo crear assets simplemente con el botón derecho, y crear, folder, y creo otra carpeta, y así nos vamos a escena, botón derecho, crear, y donde está, escena, aquí, creo una nueva escena, y le pongo de nombre escena1, escena01, vale, ya tengo la escena, la abro, me voy a la carpeta de escenes, y la borro, la he borrado con suprimir, vale, esto es por defecto, Unity trae algunas cosas hechas, por ejemplo, vamos a ver, me voy a la consola para ver los errores y warning que me está dando, no me está dando, sí, son fallos de la versión, porque no le he seleccionado a qué plataforma va dirigido mi proyecto, tampoco es que lo necesite, y claro, como hay una escena de prueba, estos son warning de que hay cosas que se van a quedar obsoletas, y que todavía las mantienen en esta versión, con lo cual te avisan de, te avisan que tiene ese problema, que si quieres actualizar, si usas esos elementos, y luego actualizas la versión de Unity, puede ser que tu proyecto no funcione, no compile, entonces te están avisando de eso, vale, voy a eliminar esto, vale, vamos a eliminarla, vamos a eliminarla, lo he hecho de la otra manera, ahora que veáis que se puede hacer de la otra manera, vale, esto es el Skybox, que tiene aquí el Skybox, el Skybox es para el cielo, que estaría representado ahora mismo por el color de este azul, y con el clamp este, con el degradado a blanco, con el fundido a blanco, en la escena, y es uno de los assets que hemos cargado previamente, que luego dejaré visto cómo se hace, vale, pues está entonces la carpeta de proyectos, aquí están todos los assets, estos son los assets propios, estos son paquetes de Unity, estos son librerías de Unity, assets que han formado parte ahora del core de Unity, que vienen por defecto, como por ejemplo el TextMesh Pro, que esto lo creó una persona, un usuario de Unity, y Unity lo ha comprado, y ahora viene por defecto, es una herramienta súper interesante, con la que crear textos 3D, vale, los assets son los assets que hemos cargado de manera local, y los standard assets son los, digamos, las bases sobre las que sustentar, es la base con la que se puede empezar a hacer cosas en Unity, trae sistemas de partículas, el Particle System, trae los distintos materiales físicos, trae un FPS controller, que es para crear directamente un controlador en primera persona, por si simplemente queremos hacer un puzzle o algo así, o queremos recorrer la escena en primera persona, tenemos la opción de hacerlo. Entraremos en profundidad a medida que nos vayamos encontrando con esos obstáculos, los iremos viendo en profundidad, vale, esta ventana de aquí es la ventana de la jerarquía, vale, voy a hacer una cosa, vale, aquí, esta ventana de aquí es la ventana de la jerarquía, aquí podemos arrastrar cosas de las carpetas de proyecto y introducirlas en la jerarquía. Ahora, la jerarquía importa, tanto en el orden de la renderización de las cosas en mi espacio 3D, todo lo que esté por encima se renderizará antes que algo que esté por detrás, por ejemplo, si mi cubo está aquí en la jerarquía, si mi cubo es este y aquí abajo tuviese un triángulo, el cuadrado se renderizaría por encima del cuadrado si en la cámara que estoy usando para renderizar la imagen se están viendo las dos cosas intersecadas, entonces el cuadrado tendría prioridad sobre el triángulo y el cuadrado se vería por completo y el triángulo se vería de manera segada, vale. La jerarquía puede tener jerarquía, precisamente, valga la redundancia, ya que podemos anidar objetos dentro de otro creando una jerarquía. Hay algo muy importante y que muchas veces la gente cuando explica Unity o se encuentra con Unity por primera vez, obvia y es algo tremendamente importante, y es que los objetos hijos siempre asimilan la rotación, la escala y la posición del objeto padre. Es decir, si yo el triángulo ahora, el triángulo, lo hiciese hijo de mi cuadrado, si yo le sumo al cuadrado 3 en el eje X, al hijo, también se le suma 3 por defecto. Es decir, si aplico un gradiente de movimiento, de rotación o de escala sobre el objeto padre, el objeto hijo instantáneamente recibe la rotación que le hemos aplicado. Si, por ejemplo, yo tengo una plataforma y quiero animar, por ejemplo, tengo aquí una plataforma que está en el aire volando y quiero que un NPC que tengo creado se monte en la plataforma y siga el movimiento de la plataforma. Tengo dos formas de hacerlo. La primera, uso el sistema de físicas o la otra, hago que el personaje sea hijo de la plataforma. Con esto que consigo que el hijo, o sea, es decir, el personaje siga el movimiento de la plataforma. Si yo la plataforma la muevo en el eje X dos unidades el personaje se moverá en el eje X dos unidades. Si mi si mi plataforma rota el hijo rotará. Es algo sencillo de comprender pero que muchas veces trae trae mucha, 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 mucha incordio sobre todo porque imaginemos que tenemos un objeto padre aquí. Y este objeto padre nosotros lo hemos modelado en Blender, por ejemplo y viene con una escala viene con una escala del 0,5 del tamaño normal es decir, en sus atributos internos está escalado a la mitad. O sea, si nosotros ahora cogiésemos al personaje y lo hacemos hijo de esa de esa plataforma que traemos de Blender el personaje adquiriría un 0,5 de escala es decir, se reduciría a la mitad. Esto puede traer grandes y graves consecuencias si no lo gestionamos muy bien desde el principio es decir, la manera más común es siempre a cada objeto de la jerarquía que suponemos o preveamos que va a necesitar que le anidemos hijos siempre crear un objeto vacío un objeto que no contenga absolutamente nada es simplemente un gain object vacío siempre siempre con la escala reseteada siempre con la escala 1 1 1 en todos sus ejes es decir, no tiene nada de escala está exactamente igual que lo hemos importado este objeto vacío nos asegura que si ponemos algo hijo de hijo de eso su escala no se mueve se mantiene igual bien pues ahora vamos a aplicar las ventanas de trabajo esta es la ventana de escena en la ventana de escena es donde trabajamos donde podemos donde podemos insertar objetos assets en la escena 3D modificar la posición la rotación ver como queda aquí hay unos controles que son muy importantes este de aquí el primero shaded la forma de visualización el tipo de el tipo de visualización 2D significa que la 2D significa que la la visualización que estamos viendo está en modo ortográfico en modo 2D donde solo hay eje X y eje Y y la manera más cómoda para trabajar o bien cuando estamos creando un proyecto 2D o bien cuando trabajamos con Canva ese ese sol de ahí es súper importante ya que nos permite trabajar de manera independiente a la iluminación propia de la escena es decir si yo lo dejo pulsado mi escena tiene una iluminación artificial que nos permite trabajar por ejemplo estamos creando un juego de terror nuestro entorno es muy tenebre muy lúgubre muy oscuro entonces no podríamos trabajar con facilidad si queremos trabajar sobre una versión directamente representada tenebre entonces desactivaríamos este clic la escena adquiere la iluminación artificial de la que estamos hablando y tenemos visibilidad para trabajar con fluidez la colocación de objetos y en las etapas finales se añadiría la iluminación acorde a a lo que estamos trabajando siempre hay que tener muy en cuenta que estemos trabajando con una calidad de modelado suficiente como para que a la hora de poner la iluminación no se produzcan artifacts no se produzcan errores de iluminación etcétera etcétera el siguiente el siguiente item es para el audio para que cuando probemos la escena se escuche con audio o no el tipo de imagen final si queremos que aparezcan los gizmos los gizmos es esto es la representación sobre los objetos del entorno es decir yo tengo aquí una caja yo tengo aquí una caja el gizmo es la representación que nos da de manera local o global como se especifica aquí pues nos indica el centro de origen del elemento donde está su punto de pivote donde si lo rotamos en función a que punto va a rotar etcétera el siguiente el animator ya entraremos en detalle en capítulos posteriores el asset store es para comprar o descargar asset gratuitos de la asset de Unity puede ser con dinero o gratis gratis el profiler super importante profiler nos da la medida de los FPS que estamos teniendo en la máquina nos da las alocaciones de memoria el el trabajo de la GPU la carga de trabajo la caja de trabajo del procesador nos da información muy útil de cómo está yendo la optimización del juego la pestaña game la pestaña game es lo que el usuario veríamos en la versión final del proyecto es decir lo que aparezca en la ventaña en la pestaña de game es cómo se va a ver una vez que hayamos buildeado el proyecto tiene algunas excepciones con respecto a la iluminación que ya veremos también más adelante cómo solucionarlo y cómo lo abordaríamos pero es lo más importante de hecho aquí tenemos los controles de navegación sobre la escena cuando le damos al play iniciamos la simulación de la escena y lo que se ve aquí es el resultado no sé si lo he dejado suficientemente claro para pausar la escena o para seguirla vale esto es fácil tenemos una medida de la escala importante esto es muy importante este pivote esté situado en el 1 si no vamos a ver la escala se va a deformar todo maximizarlo cuando le demos mutear el audio cuando estemos en modo play los stats te saldrá una caja aquí donde te indican brevemente las descripciones los fps los drawbacks es decir las llamadas a la gpu que se han realizado en fin todo eso los stats están aquí y los gizmos es lo mismo que hemos visto antes vale el inspector la ventana del inspector la ventana del inspector es esta aquí vemos las propiedades que tiene cada objeto es decir si yo me vengo a la dirección al light y le pulso a la dirección al light me salen las opciones de la dirección al light aquí se le pueden adjuntar game objects game objects perdón componente si le doy aquí ya lo veremos más adelante aquí hay todos los tipos de malla efectos como un halo un flare de una lente sistema de partículas un proyector hay infinidad de opciones que las vamos a ir viendo a medida que las vayamos necesitando los scripting hay muchos scripts hechos ya por unity vale y aquí los scripts de wii vale para finalizar con la familiarización con la interfaz aquí abajo tenemos la consola donde se reproduce los errores que ha habido en tiempo de ejecución o no en tiempo de ejecución el animation es para hacer clips de animación que después usaremos en en el animator aquí arriba que se usa para hacer máquinas lógicas de animación y el timeline es para realizar muy entre comillas como decirlo cinemáticas pero muy entre comillas porque no es puramente para hacer cinemáticas sino que nos sirve para hacer animaciones para crear cambios de cámara iluminación luces para generar un montón de contenido dinámico multimedia vale pues vamos entonces a pasar a familiarizarnos un poco con con la con la ventana de trabajo a mi siempre me gusta tener la la pestaña game aquí y el inspector algo más pequeño así tengo una ventana de trabajo mucho mayor esto es lo que os he dicho la escala si no me doy cuenta y estoy grabando así me puedo estar un rato viendo que pasa que pasa que se me ve mal que se me ve mal y es esto es que tengo la escala puesta y es como hacerle zoom así está la escala natural vale me voy a la pestaña de escena que aquí es donde hemos dicho vamos a trabajar y los shortcuts son muy sencillos el botón derecho rota la cámara sobre sí misma mientras que el alt bueno el botón derecho rota la cámara sobre sí misma si le doy al alt y al botón derecho hacia la izquierda o hacia la derecha hago zoom lo puedo hacer también con la rueda del ratón el clic para seleccionar si me quiero hacer un pandeo un paneo sobre la pantalla presiono control alt y el clic izquierdo y paneo o el botón central del del ratón y si quiero rotar pero no rotar la cámara sobre sí misma sino rotar sobre el objeto seleccionado shift alt y roto la cámara sobre la selección veamos la diferencia con el botón derecho roto la cámara sobre sí misma shift alt y clic izquierdo roto sobre la vista seleccionada vale es importante la diferencia y nos va a hacer trabajar con más agilidad y más fluidez vale para cuando seleccionamos cuando seleccionamos la luz esta luz es una luz direccional es una luz que se aplica a todo el el entorno de trabajo si vemos salen unos rayos en la descripción salen unos rayos paralelos que nos indican la dirección en la que se están se están propagando los rayos pero es de manera uniforme constante con un en esa dirección simularía la luz del sol que aunque realmente proviene de un punto al echar tan alejado para nosotros es como si proveniese de de un punto muy pequeño aunque provenga de un punto en el espacio proviene al estar tan cerca de la tierra todavía proviene de una manera uniforme o sea podemos asemejar que el modelo del sol es asemejable a a un campo de a un campo uniforme en el que todos los rayos entran en la misma dirección no hay conicidad en la entrada de los rayos con respecto a nuestra posición en la tierra bien después de esta friki chorrada vale os voy a explicar como como empezar a controlar esto vale si le doy a la Q tengo la manita para poder hacer el pandeo sin tener que simplemente le doy y y vengo a a con el clic izquierdo puedo hacer el pandeo que hago con shift alt no es realmente lo mismo porque con shift alt lo hago de una manera lineal y mientras que con la mano el movimiento es mucho más asíncrono con respecto a la posición ya que está siguiendo el movimiento puro del ratón si le doy a la W a veces los controles del gizmo de desplazamiento sobre los ejes desplazamiento es decir desplazo el objeto en sus ejes si me voy aquí arriba puedo elegir el pivote si lo quiero en el centro del objeto bueno en el centro de la selección o si lo quiero en el en el punto donde está el objeto seleccionado actual vale lo dejamos en centro y aquí en local tenemos ahora mismo está puesto el local como vemos no hay nada más que comprobarlo que el eje y que me lo marca el gizmo de movimiento global el eje y está totalmente perpendicular cuando esto tiene un ligero ángulo se nota a simple vista eso es porque el modo de visualización del gizmo está puesto en modo local si yo lo cambio a modo global mirad lo que pasa el gizmo se ha transformado correlativamente con el gizmo global de aquí entonces el movimiento ahora se realiza de manera global aunque el objeto tiene una rotación como veremos ahora está rotado con respecto al eje X puedo llevarlo en la dirección del eje canónico del eje X mientras que si lo pongo en local lo desplazo conforme al eje de su rotación vemos la diferencia ¿verdad? vale ¿por qué sé yo que el objeto estaba rotado? porque como hemos dicho antes si lo selecciono me voy al inspector y veo las propiedades el transform es una propiedad es un componente que tienen todos los game objects de Unity y nos indica la posición la rotación y la escala esto siempre es aconsejable siempre que pongáis algo resetearlo le doy a la F si tengo el ratón puesto sobre la escena le doy a la F y me hace el foco sobre el objeto activo ahora mismo está está en la posición 0,0,0 del mundo tiene rotación nula y la escala es 1,1,1 este objeto da igual donde lo ponga porque como hemos dicho envía luz en la dirección de los rayos que se ven ahí uniformemente en toda la escala en toda la escena vale pues vamos a vamos a ver algo por ejemplo si me vengo aquí veo que el otro componente que tiene el objeto Directional Light el Gain of G Directional Light tiene un objeto Transform que hemos dicho que es común a todos los objetos de Unity y tiene otro componente que se llama Light Light es lo que lo hace ser una luz per se una luz como tal esta luz esta luz es es controlada por este por este componente le puedo cambiar por ejemplo el color aquí si quiero que sea una luz roja ahora mismo no lo estoy notando porque la intensidad del Skyboard es muy alta y el multiplicador es bastante alto también vale si vemos lo que he dicho si le quito la luz parece un Crepúsculo ahora ¿verdad? con el sol allí al fondo bueno habría que retocarlo para que esa luz fuese un poco más rojiza pero bueno se ve lo que lo que quiero transmitir si le do no quiero que esté tan Crepúsculo esto ahora mismo no nos importa voy a quitarle iluminación ahí estamos vale pues ya que hemos visto ya que hemos visto el inspector también vamos con las cámaras las cámaras son importantes la vista de Game es una vista que está renderizando esta cámara este objeto cámara como no no hay ningún objeto más en la escena no no se ve nada pero si yo dijese de venirme de venir aquí y pongo un asset aquí me voy a la cámara muevo el objeto para encuadrarlo en la cámara vale la vista de Game es la vista que me está proporcionando la cámara qué cámara porque yo voy a tener más de una cámara en la escena pues la cámara que tenga el tag de Main Camera es la cámara que se seleccionará por defecto aquí están todas las opciones de cámara que tenemos para hacerla para hacer una physical camera que es para poderle dar profundidad de foco la FOB algo muy importante la FOB con qué FOB vamos a trabajar queremos que el usuario la pueda configurar queremos que sea algo realista algo humano como 75-80% eso ya es en función a nuestro objetivo y a nuestro target bien voy a borrar el coche vale para guardar el proyecto para guardar el proyecto en File Save Things con esto guardamos la escena con lo cual si yo me creo una nueva escena puede parecer que es la misma escena porque tiene las mismas cosas pero si nos fijamos en el título no es la misma escena bien si quiero volver a la otra escena mi carpeta de escena escena 1 y he vuelto a mi escena de antes con mi con mi con mi Directional Light roja bien vale pues vamos a vamos a seguir explicando los controles si hemos dicho que esto es para el movimiento si presionamos la E como veis van todos correlativos Q, W, E y así seguirá hasta que acabemos con la multiherramienta si le damos a la E podemos ajustar la rotación de la cámara como vemos en la preview voy a dejar voy a poner a Adam un segundo vale vamos a poner a nuestro amigo Adam ahí me voy a la main camera con este control manejo la rotación es fácil el eje es el eje verde como veo aquí en el gizmo local en el gizmo global si quiero cambiar la rotación en el eje me voy al gizmo verde y haciendo clic sobre el círculo sobre la circunferencia de este círculo puedo rotar si quiero rotar sobre el eje X me voy al gizmo rojo y haciendo clic y arrastrando puedo seleccionar el ángulo con el que quiero con el que quiero rotar como veis a la derecha todas las rotaciones se están reflejando aquí si yo muevo la rotación se mueve ahí también y de manera de manera similar con el eje Z si quiero rotar mi cámara lo estoy haciendo con la cámara pero es aplicable a todos los objetos que transportemos a Unity vale si le doy a la R es el gizmo de la escala si yo cliqueo voy a acercarme si hago un clic en el cuadrado de unión central estoy escalando todos los ejes de manera proporcional es decir si yo escalo Adam seleccionando el cuadrado central lo estoy escalando de manera proporcional tanto para aumentar como para disminuir si lo lo escalo desde si lo escalo desde uno de los pivotes que representa los ejes lo que estoy haciendo es escalarlo sobre ese eje lo estoy escalando sobre ese eje sobre el eje aquí bien si si lo escalo sobre este eje lo estoy escalando sobre este eje y aquí lo estoy haciendo más alto muy bien vale esto es con la R y si le doy a la T la T son los anchors para 2D eso lo veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo de la UI y demás y si le doy a la T siempre con el modelo opuesto siempre con el modelo opuesto vale a la Y sí a la Y tenemos la multiherramienta donde tenemos todas las opciones anteriores las tenemos compactadas y las podemos usar de manera independiente subirlo rotar escalar bien pues nos despedimos de Ada y con esto tendríamos las bases de lo que es Unity de cómo va la interfaz cómo funciona y en cuanto nos pongamos a trabajar con ella para nuestro proyecto veréis que rápido lo sacamos y lo entendéis sin más yo me despido y nos vemos en el segundo capítulo adiós